...de Ángela Leiva y porque piensa que aún no ha respondido. Bueno, estas son las típicas preguntas que se responden, tendrías que preguntarle a ella. Lo único que puedo reconocer es que yo no he tenido ningún problema directo con Ángela, o sea... ...Lucho, Pedro, por favor, a partir de ahora no me miren directamente a los ojos. ¿Por qué, mi amor? Apio, eh. No, no, nada, que anda para allá. Si me miras, ¿condición en mi contrato el próximo año en América? Nadie me mira a los ojos. De verdad que salí sonriendo siempre, porque no vaya a ser que luego piensen que está molesto, ¿no? Ah, sí, ya sabes, full sonrisas. A ver, eh, ahí. Poncha, es... No, lo que pasa es que hay momento para todo. Hay momento para sonreír, hay momentos para estar serios. En mi caso, en lo personal, yo estaba sumamente concentrada en el evaluar a las candidatas del Miss Perú. Es la verdad de la milanesa. La milanesa, sí. Es la verdad, mi amor. Concentrada. Es verdad, tienes que estar concentrado. Y lo cierto es que tampoco había un libreto con las preguntas que íbamos a hacer. Cada una formulaba su pregunta. Tenía que pensar la pregunta en tu cabeza, claro. Tenía que pensar la pregunta que quería hacer, que suene bien. Además, tenía que un poquito retar a las chicas. ¿Cómo estabas? ¿Cómo era tu mirada, por favor, a la cámara? Tres, dos, uno. ¿Y cómo querían que estés? No, pero es que es verdad, tú no puedes ir a evaluar a alguien y estar con la sonrisa, porque después dicen, ah, no, esa es su favorita. Claro. Esa es su favorita, por eso ella está sonriendo. A mí me pareció correcto eso, porque de verdad si sale una de las chicas y le preguntas cualquier cosa y estás así, pueden pensar, ah, mira, le gusta ella. Y las chicas que han estado de candidatas, cuando se vayan al Miss Universo, no necesariamente el jurado, este jurado internacional va a estar sonriéndolas, o sea, ellos tratan de intimidar también a las chicas, ¿no? Entonces, creo que va más allá, ¿no? Va un poquito por ahí. Estoy de acuerdo contigo esta vez, Natalí, ¿verdad? Bueno, mi amor. Así que ya sabes, nada de mirar a los ojos, solamente en la casa me miras a los ojos. En la calle, en la calle, mira para el techo. Bueno, ahora vamos a hablar de el voley peruano. ¡No! ¡Olé, peruano! Las hacieron lindas, porque se están preparando para irse a donde se... Al preolímpico, Natalí Dayan. Las chicas, al haber estado en el puesto 26 a nivel mundial, clasifican 25, pero como Rusia ha sido sancionado, automáticamente las chicas han clasificado y están en el grupo B, que se disputará en Japón y que van a tener que enfrentarse a grandes equipos de la elite mundial del voley, como Brasil, Turquía, Argentina, el mismo Japón. Y nuestras peruanas están, por supuesto. Tienen una chamba bastante difícil para clasificar, porque, claro, estamos hablando de equipos que están en la elite del voley mundial, pero esto les va a servir para tener rosa internacional y, quién sabe, puedan dar la sorpresa y llevarnos nuevamente a una Olimpiada y así nuestros hijos puedan faltar al colegio para ver los partidos, como hice yo, en mi época. Me gusta cómo te desarrollas cuando es el deporte, ¿ah? Por favor, ahora sí, vamos a ver la chica. Siete han sido las veces que el voley peruano ha participado en los Juegos Olímpicos. Nunca olvidaremos que fuimos subcampeones y que nos llevamos la medalla de plata en la final de los Juegos Olímpicos, Seúl 88. El desgaste está siendo perjudicial, pero Perú se juega el resto y punto, peruano. Hoy Perú pelea por un cupo en estos Juegos. Ya sabemos que estamos en un grupo difícil, el grupo B, pero vamos a tener que pelear y enfrentarnos con rivales hasta en siete partidos. Los países lucharán desde el 16 al 24 de septiembre. Ya tenemos las convocadas. Así que acompáñenme a saber un poco más de ellas y cómo es que se preparan para este gran reto. Estamos presenciando justo el entrenamiento de las chicas y me contabas, Guino, que están separadas por acá. Las de acá, desde este lado, como pueden ver ustedes, están las del SU-23 y las del otro lado, del lado derecho, están las de adultos. Ambas selecciones tienen compromisos internacionales. La SU-23 se está preparando para una Copa Panamericana y cuando termine la participación de ellas, se van a incorporar algunas de ellas al equipo de mayores, las que más hayan destacado. Ahora, es inevitable siempre recordar Sebul 88 y tú me decías que de repente hay que parar un poco la mano con eso porque las chicas ya son otra generación, han pasado muchos años y no son las más jugadoras. Nosotros está bien que recordemos ese triunfo, esa medalla, pero no es correcto ni no justo que queramos comparar esa medalla con el voleibol actual. Son momentos diferentes, son generaciones diferentes. Ya pasaron más de 30 años. Eso es lo que hay que hacer, o sea, esto es parte de mi historia, pero ahora ya es otro grupo que tiene que crecer, nacer, crecer y desarrollarse solo. Bueno, estamos con Xiabara, por favor, ya recién llegadita. Bueno, hace un mes has venido de España, ¿no? Sí. Cuéntame tu experiencia allá, por favor. Bueno, ha sido una linda experiencia para mí, la verdad, como un sueño cumplido porque jugar en Europa creo que es un sueño para muchas de nosotras que estamos aquí y, bueno, aprendí muchas cosas. Hay una gran diferencia, digamos, en Perú y España en tema de entrenamiento, vole en sí. Están más acostumbradas a una competencia un poco más fuerte, por así decirla. Aquí en Perú, en Sudamérica, no hay tantos países que tengan un muy alto nivel en vole y entonces ahí en España sí. ¿Pero cómo ves a Perú en este grupo? Está súper difícil, pero creo, yo lo tomo personalmente como una gran experiencia. Imagínate, vamos a jugar contra Brasil, Japón, Turquía, el mismo Argentina. Entonces creo que todo eso a nosotras nos tiene que servir definitivamente, nos va a servir. Para mí es una gran motivación este campeonato. Sí, creo que va a ser un torneo para aprender bastante porque no tenemos la oportunidad de siempre jugar con esos equipos grandes, pero creo que cada partido que vamos a tener se va a aprender bastante. Estamos, digamos, que un poco ansiosas ya que nos vamos a enfrentar con países bastante duros y súper importantes al nivel internacional, pero también sentimos nosotras como equipo que nos va a ayudar para que nosotras podamos crecer deportivamente, ya que los otros países están en un nivel un poquito más avanzado que nosotros. ¿Qué te parece la convocatoria a Ángela Leyva? Bueno, Ángela sin duda es una gran jugadora, está hace mucho tiempo manteniéndose en una de las ligas más fuertes y bueno, no he conversado con ella personalmente, pero sin duda tenerla en el equipo sería un súper refuerzo para nosotras. Bueno, creo que es una jugadora de bastante experiencia, es una jugadora muy importante para nosotras. Estamos en la expectativa de que venga y esperemos que sea así porque va a ser, lo que queremos nosotras es que sumen al equipo y ella de todas maneras va a venir a sumar con su experiencia, ya que ha jugado internacionalmente y está fuera ahora del país. ¿Qué sientes que Katherine no va a estar en este preolímpico y que Ángela Leyva no ha respondido aún? Son jugadoras importantes las dos, con la experiencia que tienen y el tipo de juego que ellas dos tienen, pero tendrán sus motivos, como digo, la selección para mí es un sentimiento, yo no sé cómo haya pasado con ellas, pero no se le quitan lo que ellas han logrado. Sin duda alguna vamos a dar lo mejor de nosotras y tratar de llevar el nombre de Perú siempre en alto y siempre es un orgullo para nosotras tener esta bandera en el pecho. Chabelita, referente de Alianza Lima, gran equipo, ¿cómo te sientes en esta convocatoria? Porque es un paso importante. Siento que los frutos de mis entrenamientos y de mi juego están haciendo que el profe vea en mí un juego para reforzarlo, creo, ¿no? Porque todavía estamos en una pre. Hay un prototipo, ¿no? De jugadoras de volei que siempre dicen que tienen que ser un poco más altas, nosotros somos muy pequeñas, el prototipo del peruano siempre es así, ¿no? ¿De gran sorpresa? Sí, creo que nuestro juego ha hablado por sí solo, no somos una jugadora, o sea, si hay fuerza, pero también hay habilidad, creo yo, y también lo compensamos con nuestra recepción y defensa, ¿no? Todo en el campo es la fuerza, como se dice, pero sí, yo siento que somos habilidosas las más pequeñas. Sabemos que Katherine no va a estar, ¿sientes que va a ser un vacío importante? Sí, es una jugadora alta, con fuerza, ¿no? Nos podría ayudar un montón, pero también creo que hay chicas jóvenes que tienen el mismo potencial y lo pueden hacer. Estamos con Alondra, con Jade y con Jade que están llegando a Estados Unidos y han venido específicamente por amor a la selección. Cada oportunidad que me dan para poder jugar, yo intento aprovecharla para poder mejorar como deportista. Siempre que me convocan para mí es una alegría porque siento que mejoro cada día más en cada convocatoria, siento que crezco como persona y maduro como atleta, ¿no? Yo estoy en selección desde el año pasado y creo que estoy tratando de esforzarme desde ese año para que puedan seguir convocándome y dar lo mejor de mí en cada convocatoria que sé. Estamos en un preolímpico, ¿cómo van esos nervios? ¿Cómo va esa ansiedad? Es un sueño de cada jugadora el poder jugar y creo que nos estamos esforzando mucho para poder lograr un cupo en el equipo y dar lo mejor, ¿no?, para el país. Nosotras dos estamos en el Sub-23 y creo que entrenar también con mayores nos hace como que ver, ampliar nuestro juego, tanto como técnico y, o sea, lo personal, ¿no? Nos pueden transmitir un poco de su experiencia y también nos va a hacer crecer a nosotras como jugadoras. Bueno, ustedes también son altas para, digamos, el promedio peruano. Para el promedio peruano. Es que yo siento que eso nos hace aprender a buscar maneras de cómo poder hacer el punto. Por ejemplo, nosotras para Estados Unidos no somos tan altas, entonces tenemos que jugar más rápido, pedir los balones, o sea, ser muchísimo más rápidas para que el bloque no llegue a cerrar. El apoyo, repito, es una cuestión de que nos acordemos. Que si no perdemos, que si no pensamos, que se nos orbita que no hace clases. Así que voy a pensar que se nos orbita. Ahora, lo que vamos a pedir es que la que defiende, que no va a atacar, haga el movimiento de su cuerpo que haga la mano. Y refiriendo la pelota, que sea aquí, refiriendo la pelota y mientras que ella arma cuatro, yo tengo que eliminar. Queremos saber hace cuánto Perú no va a un Prolímpico y para que la gente también se entre un poco cómo es que llega la invitación, que en verdad también ha sido mérito de Perú, ¿no? Pero ¿cómo llega esta? Ha cambiado, el sistema de clasificación olímpica ha cambiado de la última Olimpiada a esta. Antes existía un Preolímpico sudamericano, donde los equipos sudamericanos competían entre ellos por una plaza o dos plazas, porque normalmente Brasil siempre tenía la suya. Nosotros competimos hace tres años, hace cuatro años, en el Preolímpico en Colombia, pero era sudamericano. Este es el primer Preolímpico mundial. Preolímpico mundial que para poder clasificarte tienes que estar rankeado entre los 25 mejores equipos del mundo. Nosotros estamos en el 26. Si hubiéramos estado a punto de clasificarnos, afortunadamente para nosotros y desafortunadamente por lo que significa, el equipo ruso ha sido sancionado por el comité olímpico por todas las dificultades que está teniendo y eso nos va a dar a nosotros esa opción de entrar al Preolímpico, que deportivamente es para nosotros fantástico, indudablemente, como recompensa y como premio. ¿Hace cuánto tiempo está trabajando con las chicas? Nosotros hemos comenzado a trabajar cuando terminó la liga. Hemos ido incorporando a las jugadoras de forma progresiva, según iban terminando sus competiciones, porque el descanso también es parte del trabajo. Y aún continuamos incorporando jugadoras. Las últimas van a ser las de regatas y a partir del mes de junio ya tenemos a la plantilla completa de los dos equipos. Han cuestionado que algunas chicas no estén convocadas, como Alexandra Muñoz, que es una armadora fuerte. ¿Por qué la decisión de no convocarla? Bueno, porque yo creo que en esas cosas, si hiciéramos una lista por ciudadano que le gusta el vole, cada ciudadano tendría una lista diferente. Es decir, yo creo que al final la gran diferencia es que algunas personas manejamos más datos o manejamos más información o tenemos otros objetivos que una persona, bueno, que tendrá sus favoritas porque son y son absolutamente respetables. Es difícil hacer una selección, es difícil hacer una selección. Han preguntado también mucho por Kiara Montes. Puede ser que también es campeón en el regata, ¿no? ¿Es el mismo motivo? No, Kiara es otro caso, pero Kiara es un poco también producto de Kiara, es una chica que ha estado con nosotros también muchos años y es una jugadora que obviamente entra dentro de los proyectos de selección en algún momento dado. Pero en este año, bueno, por situaciones que vivimos el año pasado, hemos pensado que no vendría mal tomarnos un año de descanso y que, bueno, ya siga trabajando en su club. ¿Cómo ha quedado el caso de Ángela Leiva y por qué piensa que aún no ha respondido? Bueno, estas son las típicas preguntas que se responden, tendría que preguntarle a ella. Lo único que puedo reconocer es que yo no he tenido ningún problema directo con Ángela. O sea, no es que yo tenga un problema simplemente, bueno, Ángela en su momento tomó sus decisiones, que yo respeté porque entiendo que cada persona tiene derecho a tomar sus decisiones. El año pasado no fue convocada y este año pues yo he decidido volver a convocarla porque creo que es el momento y creo que es una jugadora que indudablemente puede ayudar al equipo nacional. La televisión es un medio masivo y estoy segura que Ángela nos está escuchando. ¿Qué le podría decir a Ángela? A Ángela no le he dicho nada más que es ella la que tiene tomada la decisión. Si ella cree, se siente con ganas y con fuerza, aquí está bienvenida. Si cree que ella no es el momento o no piensa que es lo correcto para su carrera deportiva, pues nosotros lo respetamos, no vamos a entrar en más polémicas de ese tipo. Caterin regalado para nosotros es una pena porque es una chica que teníamos mucha ilusión en ella, muchas esperanzas, estuvo el primer año, hizo una temporada fantástica con nosotros y a partir de ahí se fue a Europa y bueno, no quise volver al equipo nacional. Maguilaura Frías tampoco se va a incorporar, lo mismo, dos temporadas fuera en el extranjero. Bueno, es difícil, es difícil para el equipo, para nosotros perder la presencia de estas jugadoras que son importantes para nosotros. La diferencia es que ellas, digamos, que han respondido, ellas han escrito directamente para la federación decir que no van a poder participar, pero Ángela no y de repente, no sé, usted se sentaría a conversar con ella. Podemos contactar con ella, es decir, yo le he mandado mensajes a Ángela preguntándole cómo estaba. Y no han recibido respuesta. Pero yo ya no sé si es que ha cambiado de teléfono, eso suele pasar, quiero dejar siempre ese margen en el espacio, porque sobre todo con jugadoras como Ángela que cambia tanto de país y que cambiará de teléfono, yo siempre he pensado, pero sé que la federación lo ha intentado, sé que el presidente lo ha intentado, sé que el gerente lo ha intentado y no hemos conseguido contactar con él. Tenemos una revancha contra Argentina que nos dejó fuera la última vez. ¿Cómo siente ese enfrentamiento? Argentina y Colombia son los dos grandes rivales, los dos grandes rivales continentales para nosotros. Bueno, sabemos que los dos parten con ventaja sobre nosotros, porque sus equipos hasta estos últimos años han sido más competitivos que el nuestro, pero Argentina es que no hemos conseguido todavía ganarle en ningún partido, por lo tanto vamos a seguir insistiendo. Al final esto es cuestión de paciencia y de trabajo y nosotros no vamos a perder la ilusión, sin duda. Hay una comparación con Natalia Mala que yo supongo que usted ya lo tiene cansado. Bueno, yo entiendo que todas las personas entendemos la dirección de una forma diferente. Yo creo más en el convencimiento que en la obligación. Prefiero que ellas entiendan lo que están haciendo a que me tengan miedo por si no lo hacen. ¿Qué le diría a la hinchada peruana que está ya preparada para vernos en el Prolímpico? Pues yo creo que ellos saben, pues lo he dicho muchas veces, de lo importante que son para nosotros. Creo que es una de las grandes suertes que tiene el Perú, esa afición que tiene un reconocimiento del deporte que no existe, en muchas partes del mundo. Nosotros somos Perú y jugamos por Perú, eso lo tenemos muy claro. ¡Gracias! ¡Gracias!